Es que esa canción tiene que ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero la mesura, os quiero esnifar su purpurina Ella es mi adicción, ella es mi cocaína La orquesta más agresiva de Galicia Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso rueta, que rueta, que rueta Que Dios te bendiga, manita, que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión Y se meta un tiro en la silla Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Hey, 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 hey Que calor, queca, para la muñeca, por favor, queca, en la discoteca, que calor, queca, para la muñeca. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi padre, por mi nación, ni de una discriminación, aquí no hay razón ni religión, bailarlo por obligación. Que calor, queca, en la discoteca, que calor, queca, para la muñeca, por favor, queca, en la discoteca, que calor, queca, para la muñeca. Ando como una rubia, con los ojos de colores, y como una morena, aquí tenemos recargadores. Remake. 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 Beautiful. Remake.